Antes de comenzar el vídeo no olvides dejarme tu manita arriba si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, si quieres que le llegue a más gente y no olvides suscribirte en el canal y así no perderte ningún vídeo y si activa la campana te avisará de todos los vídeos que suba al momento así que ya sabéis que me tenéis de otra manera martes, jueves y domingos a las 8 de la tarde, siempre soy muy puntual así que nada, os quería decir esto y empezamos con el vídeo Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo en el cual os voy a hablar un poco sobre el metabolismo que es cómo, qué causa y qué consecuencia puede traer tener un metabolismo muy bajo y además pues posibles soluciones que se le puede dar para elevar ese metabolismo, así que vamos a ello Bien, entendemos por el metabolismo la energía básica que necesita el cuerpo para sobrevivir Dentro del metabolismo se distinguen diferentes metabolismo y uno de ellos pues es el basal es simplemente la energía que hace falta al cuerpo para sobrevivir y eso nos referimos con el funcionamiento del cerebro, del corazón, de lo básico del cuerpo Nuestro cuerpo no solamente hace pues respirar, dormir, etc. Nuestro cuerpo hace y trabaja durante el día en otro aspecto, en otras funciones como puede ser pues trabajar, el entrenar, el caminar, el dormir, todo Así que otro metabolismo y es el que nos importa de verdad es el metabolismo total que es el que incluimos el basal más todas las actividades que realizamos durante el día Todas, absolutamente todas las actividades que realizamos durante el día al cuerpo le hace falta energía para poder llevarla Vamos a enlazar dos temas que están muy 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 relacionados y es el metabolismo con la definición o pérdida de grasa ¿Por qué? Porque como ya os he dicho en varios vídeos, para definir hay que estar por debajo de las calorías que consumimos Es decir, por debajo del metabolismo total Si nuestro metabolismo total es este, estaremos perdiendo grasa, peso y definiendo por debajo de aquí Hasta ahí, bien, el problema y aquí viene lo que sería la causa de bajar el metabolismo Es hacer dieta muy restrictiva en calorías, demasiado sin cambiarla, siempre lo mismo Sustituyendo comida por batido A lo mejor pues a media mañana y por la tarde pues la comida Comida, una manzana por ejemplo y un té ¿Qué consejo excepción es eso? El cuerpo se adapta a esa caloría que tú le das Si antes consumía esto y ahora simplemente todos los días le das esto El cuerpo lo que hace es adaptarse a esa caloría que tú le estás dando Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes esto y le estás dando... Si tú tienes este metabolismo y le das esto Es la condición principal para que tu cuerpo pierda grasa Pero hay que evitar que este se adapte Porque mientras que se está adaptando Estamos perdiendo grasa, estamos perdiendo kilos Pero, ¿qué pasa? Una vez que se adapta Tendríamos que quitarle más ¿De acuerdo? Para seguir perdiendo grasa y perder kilos ¿Qué pasa? Si llevamos una dieta muy restrictiva en hidratos Muy restrictiva en calorías Además, con un ejercicio físico intenso ¿Qué vamos a quitar de ahí? Si no podemos cortar más calorías Si no podemos y tenemos que entrenar ¿Qué hacemos? Y ahí vienen los problemas Ahí vienen pues todas... Todo lo que son los estancamientos El problema de que... Ah, he bajado 10 kilos y ya no puedo bajar más Eh... Situaciones así Una vez que estás en ese momento Lo que tienes que hacer es elevar el metabolismo ¿Cómo elevar el metabolismo? Deberás hacer determinados procesos Para que el cuerpo De tener esta necesidad total en el día Pase a tener esta necesidad ¿Qué tiene que hacer para evitar Que se estanque el cuerpo Que se adapte a esas calorías Y además siempre estar perdiendo grasa? Nosotros cuando definimos Nos ponemos una meta Pues de estar así Quiero estar así Pero no todo el recorrido va a ser Hacia abajo En pérdida de grasa Lo ideal es O hacer oscilaciones Pues que el cuerpo no siempre esté en déficit Hacer pues métodos de nutrición Pues como pueden ser las cargas y descargas de hidratos Por ejemplo Y de calorías ¿Qué quiere decir eso? Por poner un ejemplo muy rápido Pues lunes, martes y viernes Pues comeríamos unas calorías Una distribución diferente de macronutrientes Y los otros días Pues haríamos otra distribución Otro sistema muy simple Pues por ejemplo Estar un mes en déficit Con sus correspondientes adaptaciones Según vayamos bajando de kilos Y pues por ejemplo Una semana, dos O lo que haga falta De o norma calórica Es decir Igualarlo O darle un poquito más De calorías al cuerpo Para que no se acostumbre Y no vuelva a bajar el metabolismo Todo ello Lo que hace es Que por ejemplo El lunes Pensemos de una forma El jueves Pensemos de otra Pero siempre vamos a estar En el proceso Que tenemos como meta Y es de estar aquí de grasa A estar aquí Así que No os voy a contar nada más Principalmente quería hacer el vídeo Para que supierais Lo que no nos sepan Que es el metabolismo Más o menos Pues como se puede manejar Y sobre todo Para que no caigáis En la dieta Muy restrictiva De comida De calorías Y de todo Porque el cuerpo Es más listo De lo que nos pensamos Se adapta a todo Y es muy difícil salir de ahí De ese metabolismo bajo Así que No hagáis A dieta tan restrictiva Y espero que os haya servido el vídeo Si tenéis alguna duda Preguntádmela abajo Y la contestaré más expresamente Y nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y ya sabéis Dejadme la manita arriba Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias